No sé lo que tengo Ni lo que me pasa Que cuando, que cuando te veo Tu vuelves bien la cabana No sé lo que tengo Ni lo que me pasa Que cuando te veo Que cuando te veo Tu vuelves bien la cabana Cuando sale la larva Y yo no estoy contigo Se me pasa Que cuando te veo Bella 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 Bella